¿Qué pasa Río Abajo, en la ciudad de Río Cuarto? También es esa otra preocupación que tenemos por estos lados, ¿no? Claro, puede trasladarse esto a Río Cuarto. ¿Qué calidad de agua tenemos y qué calidad de agua podemos llegar a tener? Pero vamos a hablar con Pablo Salinas, presidente del Ente Municipal de Obras Sanitarias. Pablo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Vanina? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, Ivone. Preguntándote por la... He escuchado muy atentamente el informe que están pasando sobre las localidades que tenemos Río Arriba. Evidentemente, digo, los incendios han generado una serie de problemáticas para el consumo del agua en esas localidades que, bueno, aquellos que están gestionando desde los correspondientes gobiernos obviamente se deben encontrar en una situación o en aprietos realmente importantes por la necesidad que hay de brindar un buen servicio con una buena calidad de agua y esta situación no les ayuda o no les colabora demasiado. En el caso concreto de la ciudad de Río Cuarto, Vanina, Martín, es una situación muy diferente, técnicamente es muy diferente. A ver, ¿cómo es? Casi toda la producción de agua de la ciudad de Río Cuarto, nosotros tenemos 40 perforaciones en este momento, de las cuales están distribuidas dentro de la ciudad y el agua se extrae de unos 35, 40 metros de profundidad desde las napas freáticas que se encuentran por debajo de la ciudad. Tenemos un acuífero sumamente generoso de cerca de 1.400 hectómetros de agua que desde allí nos proveemos del agua que se clora luego y se distribuye. En el caso nuestro además tenemos un establecimiento que es el establecimiento La Toma que se encuentra en la zona de Tres Asequias a unos 15, 16 kilómetros al norte, perdón, al oeste de la ciudad de Río Cuarto pegado al río y en ese lugar hay cuatro perforaciones más que hacen lo mismo que las perforaciones que están en la ciudad captan allí e inyectan a la galería filtrante. Además de eso hay unos caños que son con unas válvulas que captan lo que puede ser agua en superficie del río. Esas válvulas se manipulan frecuentemente y muchas veces fundamentalmente durante los veranos cuando las lluvias son más frecuentes porque no solamente en este caso tenemos el adicional de lo que han sido incendios pero cada vez que hay una creciente esas válvulas se cierran. Para tranquilidad de todos los vecinos de la ciudad en ese establecimiento tenemos personal viviendo en forma permanente que ante cualquier cambio en el comportamiento del río procede inmediatamente a cerrar los aportes. De hecho están cerrados los aportes ya desde hace varias semanas y inmediatamente mejora la calidad podemos hacer que una parte o fracción del agua que se incorpora a la red y que pasa previamente por una galería filtrante pueda ser utilizada. Mientras que las condiciones del río, es decir, de cenizas, de partículas en suspensión o basura que arrastren las lluvias no lo permitan, vamos a seguir con esos aportes cerrados o eventualmente evaluaremos si corresponde o no. Pero no es un problema hoy día para la ciudad de Río Cuarto. Bien, o sea que está de acuerdo con lo que usted dice, está garantizada la calidad del agua que tomamos en la ciudad de Río Cuarto. Prácticamente el 80% del agua la extraemos debajo de nuestros propios pies dentro de la ciudad. El aporte del 20% viene de aquella zona, pero insisto, si el río no está en las condiciones, se cierran los aportes y no se incorpora agua al sistema. Bien, ese 20% que a lo mejor no se puede utilizar por todas estas consecuencias de los incendios, ¿puede afectar en la provisión de agua a la ciudad ahora que viene el verano y que según Cococho han anunciado elevadas temperaturas? Por eso te explicaba, te explicaba Vanina, que en la zona de la toma ese 20% también está constituido por cuatro perforaciones que sacan de la freática. Es decir, el aporte que hace el río es mínimo, sobre ese 20% de encima es menor, inclusive. Es menor, bien. Claro, a ver, yo es para explicarle a los vecinos, hay fluctuaciones en los cauces o en el caudal de agua de los ríos, a veces los ríos se mudan por producto de la acumulación de arenas, se van hacia un lado, se van hacia otro, entonces no se puede depender de la captación en superficie. Se depende fundamentalmente de la freática que se encuentra muchos metros por debajo y allí ese tipo de partículas no llegan, pasan fundamentalmente de largo o esperaremos a que aclare el agua para abrir nuevamente esos aportes si fuera necesario. Bien. Hay que tener en cuenta esto para la ciudad de Río Cuarto, por ahí el sistema de bombeos es un sistema que nos permite a nosotros extraer de un acuífero que, insisto, es muy generoso, que la calidad del agua, las características físico, químicas y bacteriológicas, porque con una simple cloración que se hace in situ en distintos puntos en la ciudad, se goza de un agua de muchísima calidad. Yo provengo de un ámbito académico, del ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias políticas y nunca reparé en mis 50 años a pensar en esta gran suerte que tenemos los riocuartenses de tener un agua magnífica. Bien. Y en esto tenemos que ser... Hay que cuidarla al agua. No solamente hay que cuidarla, sino tener y valorar lo que es un recurso que a muchos les falta y que nosotros afortunadamente lo tenemos. A tal punto que... Y ya terminando... Perdón por esto, Vanina, pero digo, ya estamos a pocos días por ahí de las elecciones, de cerrar esta página de gestión, digo, y hemos logrado el 100% de agua en toda la ciudad. Es decir, una política de Estado en la ciudad que se inició con Dinkeldein, hemos podido llevar a todos los barrios el agua potable. Y esto no es algo menor. Es decir, es un indicador de sanidad formidable para la ciudad que quienes vengan, quienes tengan en futuro la posibilidad de seguir gestionando no va a tener demasiados inconvenientes como para poder ir habilitando nuevas redes con el siguiente crecimiento, los siguientes pasos que va a tener la ciudad hacia adelante. Muchísimas gracias, Pablo Salinas, por su tiempo. Muchas gracias, Vanina. Muchas gracias, Martín. Y que tengan un buen fin de semana. Igual para usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!